El pasado 6 de abril se realizó el conversatorio Retos y oportunidades para las pymes en el posconflicto. La actividad contó con la participación de Arturo Espina de la Roche, consultor de políticas públicas y la vicepresidenta de ACOPI Bogotá, Angélica González Peña. Los retos están esencialmente en que no se repitan las condiciones que llevaron al origen del conflicto, entonces en ese sentido hay que tener en consideración el análisis de cuáles son esas causas, hay unas causas objetivas, otras son subjetivas, pero en el escenario de una posible firma hacia adelante el tema debe centrarse en cómo todos los actores económicos, sociales, comunitarios del país pueden contribuir a un escenario donde se asiente la paz. Por su parte, Angélica González ve en el posconflicto una oportunidad para los empresarios. Tenemos que empezar a mirar una política industrial integral que le permita a los empresarios un soporte para recibir a toda esta población que va a comenzar un nuevo proceso en la vida civil. Tenemos que empezar a fortalecernos como sociedad para que todas las políticas que se están desarrollando alrededor del posconflicto realmente sean incluyentes a todo el aparato productivo. Los empresarios, así como toda la población en el país, los empresarios somos un eje fundamental de sostenibilidad del proceso y de los acuerdos. Y para poder llegar a lograrlo tenemos que empezar a reindustrializar el país y empezar a mirar al mercado interno como un objetivo y empezar a blindarnos contra negocios mal hechos y contra cosas que han lesionado tanto la industria nacional. En últimas, el objetivo era propiciar un espacio de reflexión y análisis entre la academia y el sector productivo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!